SEMILLAS por Matías Aguirre Bendiciones, en esta mañana quiero compartir la semilla número 186 y lleva como título Sube más alto Dice la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Lucas capítulo 19 versículos 1 al 5 Jesús entró en Jericó, allí vivía Saqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos Saqueo salió a la calle para conocer a Jesús pero no podía verlo pues era muy bajito y había mucha gente delante de él Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de hilos Cuando Jesús pasó para allí miró hacia arriba y le dijo Saqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa En el versículo que continúa dice que automáticamente Saqueo se lo dejó del árbol Y con mucha alegría recibió a nuestro señor Jesús en su casa Al ver esto la gente comenzó a decir no, como Jesús puede ir a la casa de alguien tan malo Pero mire que importante esta parte de la historia porque dice la Biblia que después de la comida Saqueo se levantó y tuvo una actitud muy valiosa Yo me imagino que en este momento Saqueo le dijo a Jesús Señor voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres Y si le he robado a alguien le voy a devolver cuatro veces más de lo que robé Jesús miró a Saqueo y le dijo a partir de hoy tú y tu familia son salvos Eres un verdadero hijo de Abraham Mi amigo, mi hermano en esta mañana te animo Sube al árbol más alto para llamar la atención de nuestro Dios Porque Dios está esperando una actitud diferente de parte tuya en este tiempo Dios te bendiga mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!